Hola cariños, buenos, buenos días Hoy nos encontramos aquí en un vlog más Y les cuento que vine aquí a Guamá a comprar leche al niño porque se me había acabado la leche Y me estuve comprando este juguito Y la verdad que yo lo he probado otras veces, es súper rico Es un jugo de guayaba pero tiene gas, así que me encanta Ahora lo que voy a hacer es que voy a echarle gasolina al carro Y hoy no vamos a estar dentro de la casa, hoy los vlogs El vlog es fuera de la casa, así que vamos a pasar por todas las tiendas que se nos ocurran A ver a cuántas podemos ir, 2, 3, 4, díganme ustedes a cuántas Así que nada, comencemos, vamos manejando Vamos a entrar a la tienda esta de Ashley A ver qué tal, es mi primera vez en este tipo de tiendas Y vamos a ver qué hay Lo primero que veo que dice es que no necesitas crédito Y vamos a entrar Miren, no le tengo la cámara virada para mí Pero estoy aquí Pero miren qué hermosos muebles tienen Carmelita y chicas que sí les gustan este tipo de decoraciones Carmelita Y miren qué hermosos están Estas decoraciones en dorado Wow, me encanta este Y por acá tienen uno más grande Miren cuánto cuesta este 10 dólares nada más Está muy, muy bonito Miren, tienen una mesa hermosa de madera Y miren estos estantes, qué hermoso Me encanta Pero no me gustan para lo que es la decoración de mi casa Pero sí, hay personas que sí les gustan los colores carmelita Wow, miren qué hermosa cama Déjenme tirarles una foto En lo que voy grabándole, les voy tirando fotos las cosas ¿Te gustan las decoraciones? Sí Esta cama cuesta 5.549 dólares Miren los platos estos para las paredes, qué hermosos 66 dólares Es tan bello Y miren esta cama, qué hermosa Yo creo que les voy a poner un poquitico de música Para que disfruten más lo que es el video Miren esto, qué hermoso 60 dólares Se está utilizando muchísimo ese tipo de decoraciones así rústicas Miren esto, qué hermoso Yo creo que les voy a poner un poquitico de música Sí, yo creo que los haré un poquitico de música Miren esto, quiero ver Me voy a poner un poquitico de música Solítate Tener la frase From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back, to see the truth around you, from a distance you can tell. You and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. You and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Ah, 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 ah. Gracias por ver el video. 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 Voy. Estaba viendo los muebles. Bueno, en fin, está viendo todo, 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 todo lo de esa moldería. Después, no les he podido hacer decoraciones de navidad. Porque no tengo los muebles. ¿Qué voy a decorar? Díganme, decoración de la sala de navidad. Decoración de la sala de navidad. De navidad. Entonces, no puedo decorar. No les estoy ofrecer. No les estoy ofreciendo el contenido que ustedes se merecen, que ustedes quieren ver. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque no he podido. Ya no se puede hacer. No se puede pintar. No se puede pintar lo que es el cuarto de Anthony. Porque ya está todo instalado. Y no voy a estar pintándolo ni el cuarto de Anthony. Creo que el cuarto de Anthony tampoco se va a poder pintar. Así que, nada. Eso fue lo que fui a hacer a esa moldería. Díganme ustedes en los comentarios qué les gustó. Qué colores les gustó. Cuál ustedes pondrían de lo que vieron. No les grabé mucho, la verdad. Porque estaba vigilando al niño. Porque estaba corriendo por todo aquello. Y tenía miedo que lo rompiera. Estaba tirando fotos para posteárselas en Instagram. Así que vayan a Instagram. Que allí les posteé fotos. Estoy pensando. Tengo muchas ideas ya en mente. Pero poco a poco. Yo sé que ustedes siempre esperan lo que son las decoraciones de navidad. Pero lo siento mucho, mucho desde el fondo de mi corazón. Pero este año no voy a poder hacer más decoraciones de navidad. Porque tengo que hacer lo básico y lo básico en mi casa. Es pintarla y amueblarla. Ya después las decoraciones son cosas extras. Así que por lo tanto. Lo que van a estar viendo van a ser vlogs. Y necesito que me ayuden, que me apoyen. Para yo poder seguir podiendo trabajar en esto. Ayer dejé esto aquí así mismo. Porque terminé bastante tarde. Esto se puso bien duro. Pero ahora cuando yo empiece a pintar hoy. Hoy voy a empezar a pintar. Bueno, yo creo que esto se puso duro. Voy a tenerlo que cambiar. Pero aquí mismo voy a echar la pintura. Porque no creo que tenga que utilizar otro. Y aquí está mi segundo balón de pintura. Ahora viendo la casa así. Viendo la pared. Quiero que esta pared como es la que queda atrás. Y es como la vista. Quiero que me quede mucho más blanca todavía. Quiero reafirmar ese blanco. Y lo más probable es que yo le esté dando en particular. No a esta pared. Pero a esta pared sí quiero darle una tercera mano de pintura. Quiero que se vea muy, 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 muy bien, bien el blanco. Esta pared es así rocosita. Y cuando las paredes son así. Chupan demasiada pintura. Entonces, como está chupando demasiada pintura. Se me fue básicamente en esta pared. Y en esta de aquí un galón de pintura. Entero, 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 entero. Entonces ya lo que voy a hacer es. Que hoy voy a terminar la segunda mano acá. Y voy a empezar a pintar toda esta parte. Y esta parte de aquí. Eso no se lo voy a mostrar a ustedes. Les voy a mostrar a ustedes. Ya cuando yo termine. Porque no les voy a estar mostrando todo lo que pinte. Porque espero que eso les aburra. Después que yo termine con toda la sala. Quiero pasar a lo que es la pintura de toda la cocina. Quiero pintar. Voy a ver si tengo una escalera grande. Para ver si yo puedo llegar allá arriba. Para pintar eso allá arriba. De blanco. Y ya después cuando termine lo que es esta pintura. Quiero pintar la cocina. La cocina de blanco también va ahí. Todo va ahí de blanco. Todo lo que pueda pintar de blanco. Mi cara la voy a pintar de blanco. Mi cara la voy a pintar de blanco. Todo lo que voy a pintar de blanco mejor. Porque necesito claridad. Necesito que esto se vea mejor. Esta luz que ven aquí arriba me afecta muchísimo. ¿Por qué? Porque el cristal de esa luz. Ustedes no lo van a poder ver así. Déjame decir apagándola. Se puede ver. Ok. Miren como es el cristal de esa luz. Es carmelita oscuro. Eso no me gusta. Por eso aunque tú la ves. Yo lavé. Esas luces. Esas lámparas la lavé. Y aunque la lavé. Se sigue viendo la luz amarilla. Le puse bombillos blancos. Y se sigue viendo la luz amarilla. De los más blancos. Y no. No se puede ver. ¿Quieres que te lo abra? No se puede. No se puede ver blanca. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Es que. Más al antiguo. Voy a quitar esa lámpara. Y voy a comprar una lámpara. En Home Depot. Que están espectaculares. Son bellas. Un espectáculo. Y vamos a estar colocando. Una linda lámpara. Aquí arriba. Y eso es lo que voy. Pero todo poquito a poquito. Que todo. Es mucho dinerito. Amores. Ya aquí voy a terminar. El vlog. El día de hoy. Estoy muy cansada. Muy cansada. Son. Las doce de la noche. Casi. Eh. Estaba. Eh. Tuve que atender a los niños. Jugar con ellos un rato. O sea. Hacerles la comida. Darles de comer. También. Eh. Los bañé. Por supuesto. Y. Los acosté. Después me puse a pintar. Y esto es lo que ha avanzado. Pinté todo esto ya. Completo todo este cuadrante. Y ya tiene ya. La segunda mano de pintura. Ya está todo. Listo. Ya aquí no. No tengo que pintar más nada. Pinté esa pared de aquí. Ya está. Si me falta la segunda mano. Y. Por aquí ya me quedé. Así mismo la dejé. Porque ya no aguanto más. Es demasiado. Estoy demasiado cansada. Y todavía tengo que. Editar este video. Y. Bañarme. Y acostarme. Así que me voy a coger. Probablemente. A las 2 de la mañana. Y me tengo que levantar a las 6. Para. Levantar a Anthony. Para la escuela. Así que. Ya. Yo creo que hoy voy a dormir. Nada más 4 horas. Así que necesito terminar el vlog. Del día de hoy aquí. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo vlog. Bye.